Yo estaba desesperado por mi familia Yo pensé en la seguridad de mi hijo Pedí a Dios que protegiera mis corderitos Mi casa sería destruida Pensé que tenía que comenzar de nuevo La población de nuestro valle es una estimación de 1500 personas La mayoría de las personas trabajan cultivando la tierra Sembrando verduras Gente muy humilde de escasos recursos Una vez comenzaron a caer las gotas Y el techo empezó a sonar fuerte Miré hacia la ventana y me di cuenta de que no era una lluvia normal Nunca se había visto En el cielo empezaron los relámpagos Los truenos Era demasiado Parecía que el cielo se caía Les pedí a cada uno que fueran a la casa pastoral Ya que era más seguro que las suyas que estaban en el cerro Y el agua estaba pasando por sus casas Salimos tan desesperados Que no nos dio tiempo para sacar nuestras cosas Llegamos a la casa del pastor Refugiamos a mi familia Y de ahí nos dimos vuelta Volvimos a ver nuestro hogar No podíamos ver bien Porque se veía el agua con piedra y barro Por entremedio de la casa Cuando mi papá nos dejó en la casa del pastor Yo creía, pensé que los corderitos iban a estar inseguros Y que el río y la lluvia se los podrían llevar Yo estaba muy preocupada por nuestra casa Porque con tanto esfuerzo nosotros hicimos nuestro hogar Y oré a Dios para que Él me protegiera Yo no le decía nada a Él Pero pensaba que si una casa tenía que estar destruida O con barro o hecha pedazos Era la de Él Yo creí que le habíamos perdido todo Después de socorrer a los vecinos, a los hermanos Volví al hogar Pensando que estaba destruido Pero llego al hogar Y encuentro un gran milagro Encuentro la casa intacta Ni una gota de agua Ni una gota de lodo Fuimos a ver a los corderos A los animales que tienen al lado en el cerro Que no están muy altos Estaban ahí al lado del río Y nos asombramos cuando vimos que había una pestaña de barro Por debajo El agua había pasado Y esa pestaña de barro había sostenido A los corderos de nuestro barro Y estábamos contentos No por los corderos ni por la casa Sino porque vimos que Dios Protegió su casa, su animal y su familia Hay una cosa que también he sido fiel con los mismos Con el tiempo para Dios Para servirle en la iglesia Dios nos mostró En aquel día En todas las situaciones Vale la pena Ser fiel En aquel día No por los corderos ni por la casa No por los corderos ni por la casa